¡Muy buenas chicas y chicas! Estamos viendo un día más otro vídeo de MiniFootball, yo soy MiniKaiserGash y chicos Llega la primera serie de MiniFootball donde vosotros sois los protagonistas El primer protagonista que tenemos en esta serie es nada más y nada menos que nuestro compi Nando Jugador que muchos de vosotros ya lo conocéis, muchos de vosotros le tenéis un cariño especial como se lo tengo yo Y bueno, es un jugador que lleva con nosotros desde el inicio del canal, más o menos Y jugando a MiniFootball también desde el inicio y ahora entenderéis por qué tiene la pedazo de cuenta que tiene Como ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos podéis dejar un like que ayuda un montón Pues a saber qué preferencias tiene la comunidad de mi canal y nada chavales, que no me quiero enrollar más Vamos a darle cañita porque tenemos aparte de todo eso un torneazo de 10 cartitas de Mr. Stopper Que nos va a mostrar cómo juega nuestro combinando dentro del juego Así que chavales, comenzamos por aquí Y bueno, aquí tenemos a su mejor jugador que como estáis viendo nada más y nada menos que es Diego Maradona con una media de 89 más 5 si lo ponemos en su posición Y tengo que decir que es el jugador con más media que tiene el juego ahora mismo Pero no os perdáis ningún detalle de su alineación porque como estáis viendo todos los jugadores que tienen su alineación Los tiene al máximo, es una auténtica locura y bueno, vamos a estar viendo qué jugadores tiene Y qué cambios quiero hacerle en el futuro Vamos a comenzar por la delantera, tiene a Kylian Mbappé, a Maradona y al señor Lionel Messi Y aquí solo va a haber un cambio, ¿vale? Ese cambio es Kylian Mbappé por Prince ¿Por qué? Porque Prince, si no lo sabéis, tiene las mismas estadísticas que el mismo Lionel Messi Así que estaríamos hablando de que tenía a Lionel Messi, a Lionel Messi y en el centro el señor Diego Maradona Así que no está mal la idea, ojito con esos dos extremos porque son una auténtica locura y tienen una velocidad espectacular Y bueno, pues tendríamos a nuestro compi el señor Diego Maradona para finalizar esas jugadas En el centro del campo tiene a Álvarez, a Saeli, a Smirnoff y a Stoyer Y los cambios que quiere hacer son los siguientes Álvarez lo quiere cambiar nada más y nada menos que por Kevin de Paz, ¿vale? Jugador que como ya sabéis tiene las estadísticas planas Estuve hablando hace poco de ellos, tanto de él como de Número Diggs en un vídeo anterior Así que si no lo habéis visto, echarle un ojo Y es uno de los jugadores elegidos para cambiar en este centro del campo Luego por Saeli quiere cambiar al señor Deknai, ¿vale? Sería Kevin de Paz y Deknai Un jugador mítico que hace mucho que no lo veo aparecer por ningún sobre Un jugador mítico que lleva al pobre Nando de loco No lo consigue encontrar por ningún lado Muy poca gente lo tiene, muy poca gente lo quiere intercambiar Entonces, bueno, le hago aquí un llamamiento para toda esa gente que tenga ese jugador y quiera cambiarlo Pues que me deje un comentario o directamente contacte con él Lo metemos en el club a hacernos cambios y bueno, pues si es activo se puede quedar en el club ¿Por qué no? Luego tenemos al compi Smirnoff El cambio es por Spade Boys o Número Diggs Creo que ya se ha decidido por qué jugador poner en esa posición Porque he visto que ya he pedido un par de veces a Número Diggs Así que lo más probable es que Número Diggs sea el elegido Y ya tendríamos a Kevin de Paz, The Knight y el señor Número Diggs en el centro del campo Con un último cambio que sería el señor Stoyer por Bublegum, ¿vale? Tendríamos a Bublegum, que es un jugador que yo no me habría fijado mucho en él si no hubiese sido por Nando Un jugador que realmente nos pintó la cara hace poco al Real Madrid en Champions Y es un jugador que cuando le vi las estadísticas dije Ahora entiendo por qué Nando quiere colocarlo Así que el centro del campo quedaría nada más y nada menos que con Kevin de Paz Que Nain, el señor Número Diggs y el señor Bublegum Una auténtica locura Y en la defensa, pues bueno, ya hay una modificación Al principio tenía a Chris maximizado y no a Teddy El primer cambio era a Teddy Ya lo tiene Pero a Teddy no va a cambiar también Entonces, ¿cuáles van a ser los cambios? En este caso, lo que me ha dejado por aquí escrito es Uno, cuando tenga a Roberto Carlos o a Captain ¿Vale? Dos jugadores míticos muy interesantes Lo quiere poner por la derecha Entonces, The Lion pasaría al centro de la defensa Y Van Der Will pasaría a la parte izquierda Sustituyendo a Teddy Lo que no entiendo es este cambio, ¿vale? Porque Captain vale, pero Roberto Carlos Siempre ha jugado por la izquierda, ¿vale? Que es un juego, pero no sé por qué ese cambio Nando Déjanoslo en los comentarios Y luego en la portería, nada más y nada menos Un jugador muy querido por la comunidad De hecho, hay mucha gente pidiendo cartas de este jugador Y el cambio sería por el portero Spider, ¿vale? Ese portero mítico, el primer mítico De hecho, que salió en el juego en la portería Y bueno, es un jugador que parece ser que muchos de vosotros queréis Así que, chavales, una vez visto todos estos cambios Lo que vamos a hacer es quitar estas imágenes Y dar comienzo a este torneito Que me ha pasado el combinando Que vamos a ver cómo se defiende, ¿no? Como vemos, tiene una cuenta bastante, bastante grande Una cuenta bastante fuerte Muchas gemas, muchísimas monedas Vamos a ver ese torneito por 250 gemitas Que de hecho, no suele gastarse las gemas Por eso tiene tantísimas gemas Así que no penséis ¡Ay, que he hecho trucos! No, Nando es un tío legal, ¿vale? Chicos, es un tío legal Lleva con nosotros muchísimo tiempo De hecho, yo creo que si yo no hubiese gastado gemas Tendría más o menos las que tiene él Así que, chapor por Nando Por tener esa paciencia de acumular gemas Vamos a estar comentando varias cositas En el primer partido, ¿vale? Porque al ser el primer vídeo En el que vosotros vais a pasarme los vídeos Quiero deciros qué cositas tiene que tener el vídeo Para poder que yo, pues eso Lo pueda tratar aquí Lo pueda subir, ¿vale? Al canal Lo primero Nando ya me mandó otro vídeo ¿Vale? Por tres cartitas del señor faraón Y bueno, pues estuve viendo un poquito Cómo hacerlo, ¿vale? Después de haber grabado el vídeo y tal Vi que los 15 minutos se hacían muy largos Si no quitáis las repeticiones, ¿vale? De los goles En este caso, nuestro compilando Este vídeo no lo he visto Voy a ser totalmente transparente Lo voy a ver aquí con vosotros Pero tengo que decir que en el primer vídeo El tío en dos de los partidos Hizo más de 10 goles ¿Qué pasa? Que si hacemos más de 10 goles Y algunas de las repeticiones las dejamos El vídeo se va muy, muy, muy largo ¿Vale, chavales? Entonces, claro Hay gente que sí que le gustan los vídeos Muy, muy, muy largos Pero hay gente que dirá Tío, ¿pero qué hago? De hecho, yo ya no sabía De qué hablar, ¿vale? Era un vídeo demasiado largo Cuando yo estoy jugando Pues bueno, se me van ocurriendo cosas Pero claro Reaccionando Llego un momento Que no tengo más que reaccionar Y era un poco como Tras que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno La cosa sería Uno Quitarle las repeticiones Si podéis ¿Vale, chicos? Dos Meter los goles que queráis Eso verdaderamente me da igual Vamos a probar ahora Con los tres partidos En caso de que se vea muy largo La retención Pues no sea muy alta Lo que haremos a lo mejor Es recortar los vídeos A solo la final ¿Vale? Pero bueno Todo esto lo vamos a ir testeando Lando es el primero Te ha tocado, tío Te ha tocado Que yo aquí te meta Un poquito de mi rollo Como siempre hago Dentro del vídeo Y nada Vemos que lleva 41 minutos De la primera parte Del primer partido Y el tío ya le ha metido Cinco goles Tengo que decir Que en el análisis Que hice en el vídeo anterior Que él me mandó Mientras yo lo estaba grabando Me di cuenta De varias cositas Que voy a estar enseñando Ahora mismo Aquí en el vídeo ¿Vale? Cuando él juega Lo primero que hace Bueno, en este caso Estoy viendo que toca ¿Vale? Pero en el otro vídeo Lo que hacía era Se aprovechaba del balón largo ¿Vale? Se acaba rápidamente Con Maradona El jugador que lo cogía Esperaba un poquito Y lanzaba un balón largo ¿Para qué? Para así recuperarlo Con alguno de sus delanteros Como ya sabéis Encima son rápidos Los tiene al máximo La dificultad de un robo Pues es mínima para él Entonces, bueno Utilizaba mucho eso ¿Vale? También vamos a estar viendo Otra jugada Que yo decía El pobre Maradona Tiene que tener La espinilla Y las rodillas Reventadas De tanta segada Que pegaba el pobre Porque era un auténtico crack Recuperando los valores Que tiraba el rival Aquí como estamos viendo Pues parece ser que Está jugando mejor Está jugando más A su estilo Y bueno, aquí pues Otro golito Siete goles Minuto 62 Una auténtica locura Y bueno Tengo que decir Que él juega Una 3-4-3 Es una inyección Que yo he traído Aquí al canal Es una inyección Que realmente Si tienes la capacidad Goleadora Que tiene Nando Pues bueno No tiene ningún tipo De problema Pero si eres como yo Que encima no metes Muchos goles En algunos partidos Y encima juegas Contra defensas Yo soy un auténtico Coladero Pero bueno Aquí estamos viendo Nando Que literalmente Lleva 8 goles En menos de 80 minutos 9 goles En menos de 80 minutos Y lo único Que han conseguido Pues bueno Una amarillita por ahí Al señor Maradona Pero es lo que os digo Es una de las jugadas Que él utiliza En cuanto el rival Saca Maradona saquea Y vuelve a ser Lo raro Es que yendo 9-0 No le hayan sacado Una segunda amarilla Maradona Porque lo normal Es que la máquina Cuando vas ganando Te perjudique Tanto en las faltas Como en las tarjetas Como en todo ¿No? Aquí bueno Pues vemos pase y pase Y aquí tenemos al señor Lionel Messi Con nada más Y nada menos Que 5 goles Chicos 5 goles El pobre Baptiste Está diciendo ¿Qué es lo que me está ocurriendo? Ahí vemos esa jugada Que os comentaba El rival sale Segada de Maradona Ya tiene el balón Y ojito Este golito Que mete ahí Nuestro compi Smirnov Ajustadita al palo Con segada incluida ¿Vale? O sea Quiere decir Que el juego No sabía ni que iba a chutar Bueno Primer partidito En el que vemos Que ha goleado Esto es lo que me ocurrió En el otro vídeo Que me mandó Que le dije No tío Es que son 12 Es que en un partido Eran 12 o 15 goles Una auténtica locura Y vamos a poner Que en 10 de los goles Dejaba la repetición Y yo decía Nando tío Por favor Hay que suprimir Las repeticiones Aquí he visto Que ha quitado las repeticiones Así que Chapo Vamos a ver Ese segundo Partidito Contra el señor Tomás Esa imagen Es la primera vez Que lo veo Así que bueno Tomás Parece ser Que es un nuevo Integrante en minifútbol También aprovecho Para la gente Que llega hasta aquí Hasta el vídeo Para que me deje En los comentarios Aún Este juego Se juega contra bots Sí chicos Son bots Siguen siendo bots Eso no ha cambiado El día que cambie Si cambia Pues lo traeré al canal Ahí vemos esa jugada Que os he comentado Vale Que utiliza Cuando él saca Utiliza El pase Aguanta un poquito Tiro Intenta recuperar Y intenta recuperar Con el delantero Una jugada Que también Utilizaba mucho Nuestro compi Berto En su momento Cuando subimos un vídeo Hablando de De cómo jugaba Él Una jugada Que aprovechaba mucho De hecho Es una jugada Que podéis utilizar La gente Que no tenga Los jugadores Muy nivelados ¿Por qué? Porque vais a poder Estar aprovechando El fallo del rival ¿Vale? Ya que si vuestros jugadores No son muy rápidos Cuando juegues contra Estaba viendo la jugada Y digo Madre mía Cuando juegues contra bots Muy rápidos Podéis aprovecharos De eso ¿Vale? Sé que es un poquito Complicado En algún momento Cuando aún no tenéis A los jugadores Una media decente Y bueno Pues podéis aprovecharos De esa jugada Vemos que Aquí No ha metido tantos goles Vemos a ver Pasecito Pasecito atrás Típica jugada De Minikaiser Buscamos esa banda Ahí está el señor de Lion Esperando el desmarque De Messi No le pega El pase a Messi Ojito que se juega El tiro Que casi le sale Y ojito Porque Nando El primer vídeo No hacía tanto freestyle Chavales Ha dicho Me va a subir este vídeo Voy a hacer freestyle Aquí con mis jugadores Y ojito Porque sí Ojito Con tiros especiales Eso es lo que quiero Chavales Que os atrevéis a hacer cosas No simplemente meter 50 goles Porque 50 goles Al final No todos los podemos meter Pero bueno Los podemos meter La cosa que sea bonito Que sea bonito de ver Ahí estamos viendo El zigzag Del señor Kylian Mbappé Ojito Patagón de Teddy Al señor Stoyer Y vamos a ver Si es capaz de meter Algún golito de falta Que no es demasiado difícil Pero tampoco es fácil Meter goles de falta Ni es fácil Ni es difícil Es un término medio Cuidado ahí Ojito Yo lo he visto mano Manos del señor Mambú Entonces cuidado árbitro Que vemos que estás Un poquito comprado Ahí está El señor Stoyer Que no ha fallado Un jugador Que tiene un tiro brutal 3-0 Y bueno Ahí va Maradona Para meterle un puño Ya lo sabes O sea Maradona es muy agresivo Ahí como estáis viendo Patadón de Maradona Aguantamos un poquito Abre para Messi Desmarque de Maradona A media vuelta Y golito Es lo que os digo Cada uno tiene sus estrategias Nando Pues bueno El día de mañana Si hay PvP Yo ya sabré cómo juegas Nando ¿Vale? O sea No voy a dejar que mi jugador Cuando salga del centro campo La toque Directamente se la pasará al portero Para que no llegues con Maradona Para que no me sigues Y bueno En este caso Pues ya tendré Una de tus jugadas solucionadas Aquí vemos Que aguanta Pues eso El desmarque Aquí está Stoyer Stoyer Tirito Y bueno El portero Rivol La verdad que la segunda parte Ha salido durmiendo Recuperación del compio Donel Haciendo la jugada Que ha hecho Nando anteriormente El zigzag Ojito Que se la están haciendo Cuidado que se viene Se puede venir el primer gol Bueno Levanto es que se pone nervioso Ha visto que Benzema Se ha pirado de la liga Y ha dicho Madre mía Y ahora que hago yo aquí Y encima en el Barcelona La que me espera Crack Bueno ahí está el señor Maradonita Haciéndose de las suyas No consigue Cuidado el rival Fallo de balón Todas estas cosas chavales Yo creo que las han ido implementando Muy pocas veces El rival fallaba Un balón de pase Todas estas cosas Las han ido Yo creo Que poquito a poco Implementando en el juego De hecho Hace mucho tiempo Que no hablo con Nuestro compi de minifútbol Que es el que me suele tener Alguna noticia así Fresquita Le dejé un comentario y tal A ver si me hablaba No sé si es que estará de vacaciones Ya sabéis Está llegando el verano Muchas de las personas Pues Uuuu Ese golito Rrasa ahí El señor Maradona Sabéis que pillan las vacaciones Y bueno pues al final Pues igual es posible Que sea por eso Pero bueno Aquí llega otro golito De calidad El señor Alisson Pero la verdad es que mucho más fluido De hecho Ya os digo Tenía el vídeo grabado Ya en Ando Para subirlo Esta semana pasada Pero bueno Primero Cuando grabé el primer vídeo Me di cuenta De que el vídeo Literalmente Se me iba 20 y pico minutos Una auténtica locura Hablé con él Dije de recortarlo Y simplemente dejarle la final Después de grabarlo De comentarlo todo El otro día Cuando voy a subirlo Me di cuenta De que el volumen Del partido Está muy por encima De mi voz Apenas se me escucha Revienta los tímpanos Dije bueno pues Era el primer vídeo Que traíamos Sobre Sobre Este tema Y la verdad es que Pues bueno Si tenía que salir todo mal Que salga todo al inicio He aprendido A muchas cosas Antes de comenzar a grabar Así que nada Chavales Nos presentamos aquí En la final del torneo Vamos a ver Que es lo que tiene el rival Ojito Con el rival De Tank Prince Y Kilian Maximizados A tope En la delantera rival Aquí nos va a enseñar Ese pase De la final Que por cierto Tengo que decir Nando Que en este vídeo Creo que se ve Con mucha más calidad Que incluso el anterior Porque no es Estoy del todo seguro Creo que si que es La misma alineación Que jugaste O sea Con la equipación Del otro vídeo Tengo que decir Que se ve mucho más limpio Mucho más No sé Mucho más Perfecto tío Bueno pues bueno Da igual la delantera Que tenga el rival Como estáis viendo Maradona Es un auténtico Segador Vale O sea Espinilla que ve Espinilla que te reviente Igual que te reviente Una espinilla Te mete dos goles En nueve minutos Así que bueno Parece ser que esta final También puede traernos Bastantes Bastantes goles Como estáis viendo Nando No se anda Con chiquitas Es un auténtico Crack Ya lo comenté Aparte de Una gran persona Pues es un gran jugador Y bueno pues Te lo dije a ti tío Y os lo digo aquí Chicos Me enorgullece Pues tenerlo por aquí Por el canal Y que haya sido Uno de los primeros De hecho Parte de la idea Fue suya Y la verdad Es que tengo muchas ideas Que me ha dejado él Como siempre os he dicho Si tenéis cualquier tipo de idea Me lo podéis dejar Por los comentarios O hablarme Por privado Sé que por privado Ahora cuesta más Que conteste Porque ya os digo Me llegan muchísimas cosas Aparte Bueno ya lo comentaré En otro vídeo Con el tema del curro Y todo Pues una auténtica Locura el tema de grabar Pero bueno Chavales Mi sueño sigue siendo Poder dedicarme a esto Seguir entreteniendo Que lo paséis bien Así que Voy a seguir intentando Luchar por mi sueño Y nada tíos A tope A tope A toda la gente Que se está suscribiendo Al canal A pesar de que están llegando Muy pocos vídeos Estas dos últimas semanas Nada Simplemente daros las gracias A todos por Por seguir confiando En el señor Kaiser A todos los que seguís Aquí en la comunidad Que nos ha inspirado Porque hay mucha gente Que bueno dice Bueno Si sube vídeos Pues me piro Aquí seguís dando el callo Seguís apoyando Tío Os quiero tío Y bueno aquí Nando Pues chicos Nivel O sea Ibe decir Nivel 35 No Minuto 35 Siete goles Y bueno Pues en este caso Pues no tenemos Nada que decir Tenemos varias jugaditas Que podemos Puntualizar Como os he comentado Una Cuando saca El esperar un poquito Para hacer el pase alto Para hacer un robo Con la delantera Dos Tenemos Conforme saca el rival Directamente Presión con Moradona Y segada Para que el rival No tenga Pues ni un poquito De De movimiento Y luego pues tenemos La típica jugada De Que se está esperando Uy Y se va a animar Con el portero Pero nada La típica jugada Pues bueno La que utilizo yo también Nos vamos por la bandita Esperamos a que haga Un desmarque Alguno de nuestros delanteros En este caso Él tiene tres Y la verdad es que Los demás que hacen Esta alineación Están bastante bien Porque yo he jugado Muchas veces Con alineaciones de tres Y ver como mis jugadores Se pegan totalmente A la banda Y no puedes hacer nada Es como Vale ya la que hago tío No tengo delanteros Haces centro No están Están todos pegados Ahí Dándose una fiesta Final de De lo que sería La banda Y bueno Pues en este caso Veo que las Que los desmarques Y eso los hacen bien Así que bueno Igual Nos animamos a probar Un poquito Esta alineación Nuevamente ¿No? 8-0 En una final Por 10 cartitas De Mr. Stopper Se ha puesto nervioso Cero Como estáis viendo Yo creo que Es un fuera de juego Como una casa Pero bueno El árbitro va a su favor Esa chilenita de Smirnoff Que no ha llegado a gol Por muy poco Y bueno chicos Incluso recuperando balones Con nada más Sacar el portero Aquí está Stoyer Que mete su primer gol En el partido El señor Maradona Con una amarilla Yo creo que Maradona debe ser El jugador con más amarillas Que tiene Nando En el equipo Sin exagerarlo ¿No? Confirmanoslo Nando Tengo ya esa duda Pero yo creo que 100% es eso Ahí tenemos a nuestro Compi de Lajan Que como sabéis Es un avión Centrito para quien Pero me si Que tiene 4 tiros a puerta De hecho Pues serán 3 goles Creo lo menos Y bueno Aquí está Recuperación nueva Para Killian Ese tiro Por cierto Los porteros Anteriormente No lo hacían Creo que De hace unos parches Noté que el portero Rival podía hacer ese pas Y podía recuperarlo Anteriormente No pasaba Y bueno No sé si están tocando Alguna cosita Dentro del juego Con el tema De la jugabilidad Pero bueno Esperemos que sí Que vaya mejorando Y bueno Tengo expectativas Muy altas en minifútbol Muchas cositas Como ya sabéis Que tienen pensadas Son bastante interesantes Esperemos que no tarden Mucho en llegar ¿Vale? Esperemos que no tarden Mucho en llegar Y bueno Pues minuto 91 11-0 No sé si tenía ganas De ganar la final O no Nando Parece ser que sí Y bueno chavales Nada más y nada menos Que 11 golazos De nuestro compi Nando En esta final Para ganar Esas 10 cartitas De Mr. Stopper Una auténtica locura Por cierto chicos Os dejaré En la descripción La página Por donde me manda El contenido Nando ¿Vale? Porque uno Creo que me suprime En caso de que alguien Picoso me quiera mandar Algún tipo De De virus ¿Vale? Creo que La página Pues Lo chequea Aparte de que Me llega en máxima calidad Una auténtica locura Tanto las imágenes Como los vídeos Porque sé que Algunos de vosotros Me habéis mandado Algún vídeo ya De que De algunos partiditos Pero por El señor Facebook Y el Facebook La verdad es que Te lo pixela Al máximo Porque Lo comprime mucho Y bueno Tengo que decir Chavales Que es eso Simplemente dejaré La página Por si queréis Vosotros Ir mandándome Los vídeos E ir echando un ojo A toda la gente Que me vaya dejando Comentarios Que ya sois muchos Los que me lo habéis dejado Y nada chavales Simplemente ver Quién es el próximo Espero que os haya gustado El vídeo Que os mole Este tipo de contenido Vamos a ver Que reacción tiene la gente Si le mola No le mola Si le mola Pues seguiremos trayendo Quiero ir cambiando Un poquito Lo que es el contenido Del canal De hecho Me gustaría Me hacer otro tipo De juegos Pero bueno Ya esto Ya lo hablaremos En otro momento Que tenga más tiempo Y pueda pues eso Y tener un feedback Con vosotros Aunque a pendiente Un Directo Que comenté Hace ya tiempo Así que Nada chavales Que no me enrollo más Que el vídeo Al final se ha ido A 21 minutos Que espero que os haya gustado El vídeo simplemente Que os quiero un montón Que gracias a todos Por estar apoyando Suscribiros si no estáis suscritos Un like Si os ha gustado El vídeo Nos vemos cuando En el próximo vídeo Familia Adiós ¡Suscríbete!